El tema que yo les quiero tocar ahorita es gobernanza y papel del Estado. Y fundamentalmente lo que vamos a hacer son proyectar algunas reflexiones en tres puntos que desde ya me gustaría que se centrasen. Un punto es en el léxico y ahora lo desarrollaremos en el lenguaje, la importancia del lenguaje político. Dos, vamos a tocar el papel de la gobernanza, que es indicadores. ¿Para qué nos sirve? ¿Qué reflexión podemos hacer sobre la borda? Y tres, el rol del Estado. Bueno, todo vamos a tomarlo como reflexiones. Obviamente no hay dogmas al respecto y ustedes mejor que yo manejan gran parte de estos temas desde la perspectiva de los asuntos públicos. Vamos a hacer un ejercicio mental, pero si lo quieren hacer participativo no importa. Si yo les preguntara lo siguiente, ¿quién no está de acuerdo con esta afirmación? ¿Quién no está de acuerdo? Y si hay alguien que no está de acuerdo, pues justifica por qué. Si ustedes callan, es que todos están de acuerdo con esa reflexión que dice la falta de gobernabilidad incide negativamente en la democracia. Esto lo podemos leer, de hecho no está sacado de una prensa, pero lo podríamos leer en una prensa. La falta de gobernabilidad en tal sitio tiene una incidencia negativa en la democracia. ¿Sí? ¿Ok? Para que vean la importancia de esto. Si yo les dijera ahora... ...definanme en esos dos conceptos, ¿cuántas definiciones creen ustedes que podríamos obtener aquí? ¿Quieren que probemos? Bueno, hagamos un ejercicio, digan así, tipo flash, ¿qué puede ser gobernabilidad? Ejercicio de autoridad, estabilidad, acuerdos entre grupos, partes, organizaciones, predictibilidad... Y así nos llega la hora de almuerzo, escribiendo conceptos. Entonces, si les pregunto qué es democracia, pasa lo mismo. Pasa lo mismo. Bueno, pues esta es la importancia del léxico político. Resulta que todos estábamos de acuerdo en esta frase. Y todos la entendíamos de manera distinta. ¿Cómo se puede estar de acuerdo en algo si lo interpretamos de manera diferente? Siguiente conclusión. Hablamos, platicamos en parlamentos y tal. Es importante consolidar la democracia. Y dice el otro, sí. Y no estamos hablando de lo mismo. ¿Se dan cuenta? Por eso Cuba es democrática, Venezuela es democrática, Bolivia es democrática, Salvador es democrático. Todo es democrático. O le ponemos apellido, gobernanza, gobernabilidad, buen gobierno, gobernabilidad democrática, goberna... Y podemos seguir escribiendo. Es importante este tema. Es importante porque en ocasiones queremos transmitir una idea, pensamos que la idea ha sido recibida, pero el receptor no maneja la frecuencia mental igual que nosotros. Y no está hablando de democracia, como nosotros lo estamos transmitiendo. Y no está hablando de gobernabilidad, como nosotros lo estamos transmitiendo. Y no está hablando de otros valores. Y esto es extrapolable a muchas cosas trascendentales, como por ejemplo derechos humanos, como por ejemplo violencia, como por ejemplo democracia, como por ejemplo feminismo, feminidad. No hablamos lo mismo, creemos que hablamos lo mismo. Y damos por sentado que hay un léxico común que interpretamos igual. Nada más falso. A mí esto me parece muy importante, yo insisto con los alumnos mucho, por la necesidad de poder hablar lo mismo, sino de que estamos hablando. Claro, cuando queremos operativizar el acuerdo que hemos hecho, vienen los problemas. Porque nunca entendimos lo mismo. Nunca entendimos lo mismo. Bueno, entonces en el caso de gobernanza, aquí tienen muchos, ¿cómo se dice? Muchos sinónimos. O muchas acepciones. Y podemos seguir. Ustedes buscan en Google y les sale ahí lo que cada uno quiera. El diccionario dice esto. No sé si es lo bueno, pero eso es lo que dice. Gobernabilidad es cualidad de gobernante. Esto no existe. Tal cual lo interpretamos. El concepto que queremos expresar cuando hablamos de gobernabilidad es este. Este. O sea, habría que hablar de gobernanza. Gobernanza pareciera que es la acepción correcta de eso que queremos decir y que a veces decimos como buen gobierno, gobernabilidad, gobernabilidad democrática y tal. Que es un arte, la política, un arte o una manera de gobernar, un arte de gobierno que se propone buscar ese equilibrio que alguno de ustedes ha apuntado entre grupos. ¿Qué grupo? Un desarrollo económico, social e institucional duradero que genere un equilibrio entre el Estado, la sociedad civil, mercado y la economía. Eso define el diccionario gobernanza. No es importante porque se podría manejar el tema de otra manera. Sí es importante que cuando hablemos con alguien lo manejemos de la misma forma. Porque fíjense si es importante. Esta es la definición de gobernanza de Naciones Unidas. Esta es la definición de Naciones Unidas de gobernanza. Subrayado los aspectos que no tienen nada que ver con esa definición de gobernanza. ¿Qué hace Naciones Unidas? Hablar de su gobernanza. Entonces Naciones Unidas incluye en esa definición de gobernanza sistema de valores que antes no estaba incluido. Ahí, perdón, ahí no se habla de valores. Naciones Unidas le interesa incluir los valores. Bueno, también incluye, bueno, el mercado y el sector privado, decisiones, derechos legales y obligaciones. Eso no estaba antes. Bueno, y otras cosas. Yo les voy a dar esta presentación. Pero si nos vamos a la Comisión Europea, ella también hace su definición en función de sus intereses. Y no adopta ninguna de las anteriores. Habla de la habilidad de servir, de que el Estado sirva al ciudadano. No era un servicio del Estado al ciudadano la gobernanza. Era la búsqueda de un equilibrio entre el Estado y la sociedad civil. No un servicio. Pero como la Comisión Europea es una burocracia, quiere meter el servicio al ciudadano. Y se lo inventa. O lo desarrolla de esa manera. Articular intereses. Eso no era lo que antes ponía. Bueno, y ahí ven la definición de la Comisión Europea. O del Banco Mundial, que también hace su propia definición. E incluye tradiciones. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Verdad? O autoridad para ejecutar el bien común. ¿Quién decía? ¿Dónde aparecía el bien común en la palabra original de gobernanza? Bueno, con esto le quiero decir la cantidad de, perdón por la expresión, manoseo interesado. De los conceptos políticos que generalmente utilizamos mil veces al día, que pensamos que todos los usamos igual y que al final, cuando se quieren hacer operativos esos acuerdos, el del PNUD pensaba así, usted pensaba así y el que lo oyó nunca pensó ni así, ni así. Y es imposible materializarlo. Que esto, si extrapolamos esta reflexión a otros conceptos, vemos la dificultad de las reuniones internacionales llegar a acuerdos precisamente porque las bases están mal. No estamos hablando lo mismo. No estamos hablando lo mismo. Cada uno interesadamente desarrolla o interpreta el concepto como le viene en gana. Por eso me parecía importante el tema del léxico político. Podríamos incidir más, pero no al lugar. Por no meternos en los indicadores. Aquí también le dicen que es gobernarza, un país que tiene más libertad, menos libertad, que tiene más derechos humanos, menos derechos humanos, que tiene más índice de riesgo, menos... ¡Bof! Bueno, esto son 15 indicadores, le podemos poner 1015. Bueno, esto es importante observarlo a la hora de, sobre todo, de llegar a acuerdos donde se utilicen estas terminologías. O de foros públicos. Bien, ¿qué hemos hecho hasta aquí? Las diferentes definiciones, su interés mediático, su interés particular, organizacional, de léxico, interesada. Las reglas de uso del lenguaje, creo que es importante en este tema. Ya sabemos qué es gobernanza, pero no sabemos cómo se desarrolla, en qué tipo de Estado. ¿La gobernanza va asociada a la democracia o no? ¿En qué tipo de Estado, en qué tipo de régimen político podemos hablar de...? Lo vamos a ver ahora. ¿Qué caparámetro define una buena gobernanza? Ya sabemos lo que puede ser, pero ¿qué lo define? Y las subjetividades. A fin de cuentas, son percepciones subjetivas. ¿Está usted bien o no está bien? Pues una percepción subjetiva. A fin de cuentas, la gobernanza, cuando se dice que un país tiene tal nivel de gobernanza, no deja de ser sino el sumatorio de una serie de percepciones ciudadanas en relación a cómo sienten ciertos aspectos de la política. Y la gobernanza, podemos decir, que es función de estos factores. Cualquier definición que adopte. Ya la definición nos olvidamos. Ya, ya, hay que pelearla, entonces no vamos a la ley. Pero la gobernanza tiene un porcentaje de sistema político. Democracia, no democracia, régimen más, impositivo, menos impositivo, dictadura. El sistema político es parte de la percepción de una buena o mala gobernanza por parte del ciudadano. El entorno social. ¿Estamos bien o estamos mal? ¿Estamos mejor que hace años o estamos peor? ¿Vives bien o vives mal? ¿Te llega a final de mes o no te llega? Este es otro factor. La economía, crecemos, no crecemos, suben los precios, bajan los precios, me dolarizas, no me dolarizas, tengo más divisas, tengo menos divisas, otro importante. El sistema de justicia. No hablemos de esto que está suficientemente claro. Y el Estado de Derecho. Si estos factores se combinan positivamente, la percepción ciudadana es que estamos bien. Si estos factores se combinan negativamente, la percepción ciudadana es que estamos mal. A ese nivel de valores entre estamos mal y estamos bien, producto de esa percepción de toda la ciudadanía, es un índice que denominamos gobernanza. Dicho de una manera muy general, porque evidentemente precisar esto ya han visto la dificultad que tiene y la discusión que lleva. Entonces hay un índice de gobernanza, que es el del Banco Mundial, que lo cifra en seis variables. El Banco Mundial lleva trabajando esto desde el año 94 y cifra su índice de gobernanza en seis variables. Una variable es voz y rendición de cuentas, voz and accountability. Otra variable es estabilidad política y ausencia de violencia. Ahí definen qué es cada cosa. Otra es efectividad del gobierno. Otra es calidad regulatoria. Es decir, si las leyes y las normas son aceptadas porque son buenas, digamos así. Rule of law, Estado de Derecho y control de la corrupción. Si usted a cada ciudadano le pregunta por esto, cada ciudadano le va a dar un valor, el valor X, el valor Y, Z, M, N, L. Y si usted hace la media ponderada de estos valores, le sale aquí el índice de gobernanza de este ciudadano para el país que se le pregunta. La media ponderada de los índices de gobernanza de todos los ciudadanos entrevistados en un país nos da la media que es el índice de gobernanza de ese país. No es muy complejo entenderlo, sí es complejo hacerlo. Bueno, pues aquí tiene la media ponderada del índice de gobernanza de Centroamérica. Desde el año 96 al 2008. Por colores tienen los países, el rojo es Costa Rica, el color morado es el Salvador, Guatemala es este color naranja, Honduras es el color azul, Nicaragua es el color violeta y Panamá es este color marrón. Y aquí están las medias de estas seis variables, reducidas a un valor. Aquí está el valor, aquí está el valor para Costa Rica de su gobernanza en el año 96, en el año 98, en el año 2000, dos, tres, tres, sucesivamente. Para El Salvador, en el año 96, 98, bla, bla. La gobernanza, según el Banco Mundial, va de menos 2.5 a más 2.5. Aquí están incluidos todos los países del mundo. El que tiene 2.5 tiene el mayor nivel de gobernanza, el que tiene menos 2.5 es el desastre de la gobernanza. Y entre esos dos valores, pues usted se interprete. ¿Qué conclusión podemos sacar, esto es una pregunta, qué conclusión podemos sacar de esta gráfica, conclusiones, saquemos seis conclusiones macro, es decir, generales. Conclusiones generales. Les voy a hacer yo la primera, para que vean cuál es la pregunta y a partir de ahí ustedes sacan 5 más. En 12 años, no hemos cambiado mucho. Los valores de aquí, prácticamente son los mismos que aquí. Primera conclusión, saquen 5 más. Ya para ustedes. Anímense a sacar 5 más. De su país, de los países vecinos. ¿Los periodos en Centroamérica van coincidiendo cuando sube o van a la gobernanza? Aquí hay un periodo coincidente, en incremento de gobernanza, y luego prácticamente se puede hablar de una coincidencia de periodo. Habrá que preguntarse por qué. Habrá que preguntarse por qué. Hay una diferencia entre tres... Hay tres países, tres países, o si ustedes quieren, dos y uno, que va apuntando a ese grupo de cabeza respecto de otros tres que son un desastre continuo. Y esto es importante para ustedes. El Salvador apunta en todos los indicadores institucionales a acercarse a Costa Rica y Panamá. Y uno se pregunta por qué. Y la respuesta puede ser la continuidad política. Podría ser esa respuesta. La continuidad política. Habrá que ver el próximo año si eso no funciona. Pero El Salvador, en todos los indicadores que ustedes vean, o en casi todos, apunta, tiende a acercarse a Costa Rica y Panamá. Y en algunos indicadores está por encima de Costa Rica y Panamá en crecimientos muy puntuales. Y uno dice, ¿por qué? Porque los demás está claro. Una buena conclusión. Si comparamos el 96 a cuando llega el señor Cristian y aquí presente, mire lo que surgió. Bueno, ahí lo ven. Esa es otra presentación que le voy a hacer a continuación. A lo mejor es bueno comparar la gobernabilidad con los gobernantes. ¿En qué políticas han hecho los gobernantes en mi país o en otro país? ¿Eso está bien? No. ¿Qué han hecho los gobernantes en mi país o en otro país que ha sido exitoso? Y estudio ese éxito. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Fue su personalismo? ¿Adoptó una serie de políticas? ¿Qué fue? Porque si creció fue por algo. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Fue la paz? ¿Fue el fin de la violencia? ¿Y hubo una coincidencia a finales de los 90? No lo sé. Estoy hablando generalidades. No lo sé porque como que hay que vivir en el país para hacer un estudio detallado del país y más profundo. Son herramientas de trabajo. ¿Una apertura comercial? Puede ser la apertura. ¿Qué efecto tuvo la dolarización? ¿Incidió o no incidió? Bueno. El punto es que esto, más que una clase magistral, es una herramienta de discusión o una metodología, ¿verdad? Porque con esta nada más nos podemos pegar todo el día. Lo fundamental para los efectos que siguen es que los valores del 96 no han cambiado 12 años después sustancialmente. No han cambiado. En algunos países han cambiado. Aquí hay tres países de cola que eran los mismos que estaban aquí. Los mismos. Y sus valores idénticos. Pero sí hubo una mejora. De como estaba en el 96 a como estaba en el 2008. En alguno. En estos están peor. En Salvador me refiero. No, no. Salvador sí. Y vemos Costa Rica a bajar. Sí, sí. Panamá y Salvador han subido. Sí, sí. Panamá ha subido. El Salvador y Panamá son los que más han trabajado en este tema. Sí. Panamá está bajada. Pero vamos a decir que en macro la región está igual. No hay un cambio sustancial. En macro. En macro. Me refiero en... Si analizamos los seis valores en los que está sustentada la variable. Recuerdan que había seis. Vox. Vox and accountability. Political stability. Government of the State. Sí, recuerdan los seis valores. Esto ya son los seis valores. Hay dos valores que sistemáticamente están mal en todos los países. Ahí y ahí. Hay dos valores que continuamente es el déficit de la reducción. Que son... Rule of love. Justicia, Estado de Derecho, rule of love y corrupción. Si ustedes ven esto, lo extrapolamos. Hombre, no es una extrapolación directa. Pero en todos los países el valor más bajo, donde la percepción es peor, sistemáticamente rule of love y control de la corrupción. Y obviamente hay un reflejo en la efectividad del gobierno. Bueno, si el Estado de Derecho no se me cumple, la justicia, y la seguridad no se me da y la corrupción, el gobierno no me sirve. O sea, pero esto viene a ser un reflejo de estos dos valores que sistemáticamente se dan en todos los países. La pregunta sería, vamos a seguir equivocándonos más años, porque el problema está súper detectado, ¿no? El problema está claro. Ya el que no quiere ver el problema es porque no lo quiere ver. Hay una falta de Estado de Derecho, interpretémoslo como queramos, por ahora. Y hay una falta de justicia y de seguridad, interpretémosla como queramos ahora. Y esos son los problemas que acucian al ciudadano. La calidad de las normas. Mire, bueno, ese es el mejor. Tenemos malas leyes. No, las leyes son buenas. O son suficientes. O no son malas. ¿Cuál es el problema? Que no se cumple. Es el problema. Luego, pareciera que aquí hay una receta para el gobernante. Pues arregle esto. Pero si está ahí. Es como el carro que lo lleva a una revisión durante dos años y siempre le dice, el limpia va mal, el limpia va mal, el limpia va mal. Pues arregle el limpia, ¿no? Ya se lo han dicho cada tres meses. Bueno, algo así podría ser, ¿verdad? No es tan simple, pero creo que sí sirve para detectar el problema regional o cada gobierno o cada país focalizar su atención en sus propias variables. Porque todos no son iguales. Pero creo que esto es un dato importante. Si hacemos la media de todos los países por área, bueno, aquí está la conclusión. ¿Qué es lo peor? Aquí está en rojo. Los peores valores. Bueno, la región está mal porque el Estado de Derecho, la seguridad, la justicia y la corrupción no se arreglan. Todo lo demás, todo lo demás pareciera accesorio. O pareciera, si hay que establecer unas prioridades por el tema económico que les dijeron antes de recursos escasos, pareciera que si no arreglamos esto, es igual. Si ven los países de Europa, perdón, de Europa, de América, Colombia, Costa Rica, Cuba, es la misma historia. Rule of law, Estado de Derecho y control de corrupción. Según el país hay otras variables. Y vemos, por ejemplo, el esfuerzo del Salvador. Es el país que más ha crecido en los últimos nueve años. Eso está hasta el 2005, no está hasta el 2008. O sea, que hay un esfuerzo importante de crecimiento. Sí, de mejor. Ok, pequeño. Pero es el más grande de toda América, ¿eh? Cuidado. Es el más grande de toda América. Al igual que el más negativo, lo ven ustedes en países como Paraguay, Dominicana, Venezuela, Cuba, Costa Rica, trabajando y vemos la crisis costarricense de los últimos años. Colombia, bueno. Es decir, eso es una metodología y una forma de presentar el tema de la gobernabilidad-gobernanza como para dar herramientas de discusión y sentar planes de gobierno. ¿Y usted por qué va a hacer eso? Bueno, pues porque aquí están las cifras que me están diciendo que esto hay que hacerlo así. O me sustentan mis políticas públicas. Bueno, mucha gente dice, bueno, esto es un problema de pocos recursos. Han oído el discurso de los pocos recursos. No tenemos recursos, no podemos hacer eso con los recursos que tenemos. Bueno, no voy a decir que ese no pueda ser un argumento. Esto es la manera de analizar un país con gobernantes, con políticas, pero ya. Aquí tienen los gastos de gobierno en millones de dólares referidos al año 2000 y dinero constante. Y todos los países han incrementado sus presupuestos. Entonces uno dice, bueno, si cada año gastamos más y estamos igual, ¿en qué estamos hablando? ¿Es un tema de dinero o es un tema de calidad de gasto? Esto es importante también. Porque al ciudadano, yo soy ciudadano, a mí no me pida usted que le dé un centavo más hasta que yo no vea que el centavo que le doy usted lo gasta bien. Entonces, si no hay transparencia, si no hay accountability, si no hay eficiencia en el gasto, difícilmente podemos pedir más gasto. Es más, no se sabe cuál es el gasto adecuado. Es que los países que gastan mucho van mejor. Bueno, sí, también puedo decir, los países que gastan mucho roban más. ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hay mucho y se está mejor. Pero se está todo lo mejor que se podría estar con ese mucho. Porque si ustedes van a los países 10 primeros del índice de desarrollo humano, hay países que ocupan el puesto 10 gastando menos en salud que el que ocupa el puesto 3. Entonces, no hay que gastar tanto. ¿Entiende? ¿Qué hay que gastar? Bueno, no se sabe lo que hay que gastar. Hay que gastar, o vamos a decirlo otra manera, el gasto requiere una eficiencia y una eficacia. Si el gasto no es eficiente, yo no puedo pedir más dinero. ¿Por qué hay un rechazo empresarial al incremento impositivo? Porque no hay transparencia de gobierno. Esa es la razón fundamental. Y el ciudadano dice, espera, A, la mitad no pagan, economía informal. Y B, la mitad de los políticos están presos. ¿Y qué quiere, que yo pague más? No. Y parece un argumento sensato y razonable, sustentado en este cuadro, que evidentemente le podemos sacar muchas arañas, pero nos da esa idea. ¿Perdón? Pero este cuadro viene también como resultado de la percepción de las personas en la encuesta que les hace. No, este es el gasto de gobierno incluidos en el Banco Mundial. No, pero yo preguntaba, porque en las láminas anteriores, cuando se sacan los niveles de gobernanza, es también una percepción de los ciudadanos. Eso sí. Pero, en la medida en que se le va dando mayor participación al ciudadano, se vuelve más crítico. Y que lo que tal vez anteriormente le llenaba sus expectativas, no necesariamente hoy y mañana, porque va a esperar más, aunque haya mejorado, le exige más a su mismo gobierno. Perfectamente de acuerdo. Al igual que hay otra teoría, que no se la he puesto aquí, pero se la vamos a poner, lean a Sartori y habla del hombre emotivo y el hombre racional. Y hoy día somos hombres emotivos o seres emotivos. ¿Qué significa? Que yo leo en internet, el gobierno del Salvador no es eficiente, y eso es lo que yo voy diciendo. Ya ni lo pienso, porque mi emotividad se traduce en mi expresión, producto de imágenes y sensaciones que ni compruebo. Vean esto, este ejercicio que hemos hecho alguna vez con alumnos. Les voy a explicar el 11 de septiembre. Para yo explicarle a ustedes el 11 de septiembre y cómo dos aviones se estrellaron con las torres gemelas, primero tengo que ser un buen orador, segundo un buen cuentista, tercero un escenificador genial, cuarto, y aún así, ustedes se imaginarán el avión y la torre como desde la santa gana. Que es como cuando uno lee un libro. Leemos un libro y cada uno saca su propia historia. El personaje es alto, aquí es bajo, allí es guapo, aquí es feo, allí nadie se enamora de él, aquí se enamora del personaje. Bueno, porque es una lectura muy personal de eso. Sin embargo, si guardamos silencio, y yo le pongo aquí un video, todos al instante sacamos una conclusión. Esos canallas son unos asesinos. Luego la emotividad, sin pensar, ¿eh? La emotividad se ha hecho cargo del hombre o del ser humano. La racionalidad se ha quedado a un lado. Y esto el político lo sabe. Y a veces lo usa y a veces lo emplea. La exaltación de masas es muy fácil. Bueno, producto de la emotividad. Si la masa fuese racional diría, espera, 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 tú me estás diciendo a mí que en cuatro años me va a dar salud, educación, ¿cuánto vale eso? ¿Tú tienes dinero para eso o no? ¿Tú ves cómo lo vas a hacer? Esas preguntas no existen. ¿Entienden? Bueno, la emotividad, la racionalidad va ligado a esto. A esta interpretación, a los medios, bueno, y a una serie de factores que ustedes ven. Aquí está el mismo porcentaje de incremento de gastos o de decremento. Algunos países en algún momento han decrecido su gasto. Pero hay un gasto mayor. Luego, ¿cuál es el punto? No es el punto presentar cifras. El punto es, hay que hablar de eficiencia en el gasto y de transparencia en la ejecución antes de hablar de incremento de gasto. Si no, no es vendible la idea. La idea no es vendible. Y creo que ustedes, como ciudadanos, la entienden igual. ¿Para qué voy a pagar yo más si no hay una eficiencia mayor en el gasto? Esto es importante. Es una cita de Mises que ayer les presentó al rector, me refiero al autor, y dice, en la administración pública no hay precio de mercado para lo que se realiza. La gestión burocrática es el método aplicado en la conducta de asuntos administrativos, cuyo resultado no tiene valor en efectivo en el mercado. Bueno, construir una carretera de una aldea de 200 personas a la autopista, a lo mejor nunca lo haría un empresario, y a lo mejor hay que hacerlo porque es la única salida que hay. No tiene, entiende, el costo, la relación costo, no puede uno valorarla muchas veces. Y en la administración pública las cosas cuestan lo que cuestan. Otras no. Otras veces que se hacen concesiones públicas, sí hay una subasta y evidentemente hay un precio de mercado. Esto es lo que Mises nos viene a decir. Es productivo el gasto público y la conclusión es que el gasto público tiene que ser productivo. Tiene que ser productivo. Y a veces la productividad, hemos alfabetizado 150.000 niños. ¿Qué es eso? ¿Que saben hacer la ONU? ¿Que están aptos para hacer bachillerato? ¿Entienden el mensaje? ¿Qué es eso? ¿Cómo se cuantifica eso? Una empresa no puede decir, hemos instalado mil luces en el pueblo, porque llega el alcalde y dice, ¿dónde? Una, dos, tres y mil, y ahora te las pago. El político dice, hemos alfabetizado 300.000 menores. Y dice uno, ¿cómo? ¿A qué nivel? Me expliqué, entonces, buscar en el ejercicio público, buscar en el ejercicio público, la eficientización y la productividad de ese gasto, para hacerlo creíble. Al final de cuentas, es la contabilidad y la transparencia. Bueno, y el rol del Estado, entonces, ¿dónde queda? ¿Cuál es el papel del Estado? El papel del gobierno, si ustedes quieren, mucho mejor. ¿Cuál es el papel del gobierno? Ya hemos visto la gobernanza como un ejercicio de búsqueda, de optimización del equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado. Una optimización, a medida que lo hago mejor, mejor resultados tiene, una optimización. Y ahora, esa optimización, ya sé que la tengo que hacer. Pero, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el papel de mi gobierno? Yo soy gobierno, ¿qué hago? ¿En qué me enfoco? ¿O en qué me debo de enfocar? ¿Cuáles deben ser mis prioridades? Ese es un poco el trozo este de presentación que queda, la tercera parte, el papel del gobierno. Si hiciéramos la misma encuesta, ¿cuál es el papel del gobierno? Podríamos quedarnos aquí hasta la hora de cenar discutiendo lo mismo. Habría quien dice, salud, vivienda y educación. Habría quien diría, medio ambiente que no está aquí, seguridad y justicia. Habría, incluso si hubiera un espectro político grande, habría algunos sectores que se focalizarían en los famosos temas sociales. Habría otros sectores que se focalizarían, no lo sé, sobra que yo les diga a ustedes la gama de combinaciones que podríamos obtener de estas variables y de otras 50 que faltan. Y habría un sector de mujeres que hablaría de la igualdad y de la participación y del feminicidio. Yo qué sé, yo qué sé. La casuística es enorme. Entonces, ¿cómo nos centramos? O, mejor dicho, ¿cómo sustentamos un argumento racional de en qué nos tenemos que focalizar? Luego cada uno que se focalice en lo que quiera. Pero hay que sustentar racionalmente el por qué. Tener razones para decir, no, no, mire, yo hago esto, esto y les voy a dar mis razones. Porque si no hay razones se queda en el mero discurso. Razones. Si yo les preguntara, ¿por qué viven ustedes en un condominio? Bueno, no me sé el caso de ustedes, pero sí me sé el caso mío. Por seguridad. Uno vive en condominio porque es cerrado, tiene un vigilante en la puerta y yo allí estoy seguro y mis niños salen y a la mujer no me la roban o al marido. Y el carro nadie lo rompe porque está en mi garage y nadie entra por esa puerta y yo pago mis impuestos por seguridad. Estamos de acuerdo que es un principio indiscutible de vida. Todos vivimos en un condominio, bueno, o en una casa tal o en un apartamento tal, buscando en primer lugar la seguridad. ¿Habría alguna duda para discutir esto? Lo segundo que buscamos, aunque no busquemos, ¿qué es? Alguien que arregla los jardines, alguien que cambia la luz, que no soy yo. Yo quiero entrar y que la luz funcione. Y entonces está el administrador o la administradora o el turno de vecinos que gestiona esas cuestiones comunes y cuando mi gato rompe la bolsa de basura de mi vecina, mi vecina no viene a tirar de las orejas a mi gato para no crear fricción, sino que llama al administrador y el administrador me dice, por favor, cuide su gato. Justicia. Y si yo no pago, el administrador me llama y me corta el agua. O cosa similar. Nadie vive en condominio para que la administradora le eduque a los hijos. Nadie vive en condominio para que el jardinero plante más árboles. Nadie vive en condominio para nada más que para eso. Y si algo cae por añadidura, pues lo discutimos. Pero estos son los principios básicos de convivencia de los seres humanos. ¿Y el Estado por qué surge en el siglo XVII, a finales del XVI? ¿Por qué surge? Seguridad. El rey conforma un territorio donde recaba unos impuestos y nombra unos alguaciles y tiene un ejército. Y a veces conquista y a veces ataca y a veces se defiende y los alguaciles implantan seguridad. Y se acabó la historia. Y se acabó la historia. Esa es la génesis de la convivencia del ser humano. Esa es la génesis. Bueno, si esa es la génesis, ¿por qué razón no es la génesis del gobierno? Me pregunto yo. Porque en esto es exactamente en los que fallamos. La percepción del ciudadano es que lo que menos hacemos es esto. Rule of love y control of corruption. Creo que hay argumentos más que suficientes para replantearse en qué estamos mal. No ya desde la génesis de la convivencia en grupo, el Estado es una parte de ello, sino desde los fallos que sistemáticamente se están produciendo a la vista del ciudadano, que a fin de cuentas es el que nos emplea como gobernante y el que decide y juzga bien que mal. Eso no vamos a entrar con su percepción si mi trabajo es bueno, adecuado, eficiente y eficaz. Bueno, entonces la seguridad. Podemos hablar de otras cosas. Claro que cuando un vecino del condominio no tiene dinero para pagarle podemos ayudar todos, por supuesto. O perdonarle esa cuota, por supuesto. Pero no para toda la vida. Es el tema de la subsidiariedad del Estado. Si se le cae al vecino la casa, por supuesto que le ayudamos. Pero no le vamos a estar haciendo una casa a cada uno de los hijos del vecino. Eso es un tema del vecino. Claro que la carretera que cruza el condominio hay que tenerla en condiciones. Claro que hay que tenerla en condiciones. Y habrá que pagarla entre todos, pero no mi garage, ese me lo pago yo. Pero la carretera que llega hasta mi garage, que es de todos, bueno, pues hay un cierto grado de infraestructura. Ahora, el pozo que es de todos, bueno, pues habrá que pagarlo entre todos y que alguien vea que el pozo está bien. Pero mi pozo me lo pago yo. Ahora, el pozo del condominio, bueno, pues aquí están los deberes del gobierno. Yo no veo muchos más deberes. Deberes. Vamos a decirlo de una manera más flexible. Estos son los principales deberes e ineludibles deberes del gobierno. Esos son los principales e ineludibles deberes del gobierno. Si el administrador de mi casa se gasta el dinero de ese mes en poner flores de pascua importadas de la antigua, que alguien de por aquí tiene su negocio, flores de pascua importadas de la antigua, y se olvida de pagar la seguridad y la empresa de seguridad quita al vigilante, ¿cuál es la reacción de los vecinos? Bueno, ¿cuál es la razón de que ese análisis de convivencia básica no sea extrapolable a una convivencia mayor de Estado? ¿Cuál es la diferencia? Además, sea cual sea la ideología política que pueda en algún momento permear al grupo gobernante, sea cual sea, hay un punto de partida que es indiscutible. Indiscutible. Incluso se tome el sistema que se tome. Hay quienes dicen, la seguridad y el desarrollo es un círculo virtuoso. Bueno, aceptemos la idea. Hay quien dice, la seguridad es primordial para que exista el desarrollo. Ok, aceptemos también la idea. Y hay quien dice, para que se dé desarrollo tiene que haber seguridad. Ok, aceptemos la idea. Es que me da igual, ¿cuál es el denominador común? El Estado debe proveer seguridad. O sea, ¿hay alguna ideología política que confronte esto? Esto ya es más difícil de entender. Por alguno. Obviamente no por ustedes, pero sí por alguno. El Estado de legalidad y el Estado de... Se habla mucho de Estado de Derecho. Bueno, ¿qué es el Estado de Derecho? Porque esa es otra de las palabras de este léxico con distinta sintonía mental. Si yo les preguntara, ¿qué es Estado de Derecho? Podríamos también perder el almuerzo hoy. Fundamentalmente, el Estado de Derecho viene a definirse como un conjunto de normas que se cumplen. Punto. Primero, hay una matización. Normas que se cumplen. Y hay varias matizaciones. Que se cumplen, ¿cómo? Tolerancia cero. Que se cumplen, ¿cómo? Pronto y cumplida. Que se cumplen, ¿cómo? Con un sistema judicial y penitenciario y policial eficiente. Que se cumple, pero el concepto que se cumplen es que se cumplen. ¿Sí? ¿Y qué normas? Bueno, tienen que ser normas generales, abstractas. Normas para todo. El que asesine a una mujer tendrá doble pena. ¿Por qué? Pregunto yo. ¿Por qué? ¿Y el que me asesine a mí? Bueno, es que es menos importante. Porque a las mujeres las apalean más. No, no. En Guatemala, de cada diez crímenes, nueve son hombres. Y hay una ley de feminicidio. No hay una ley de masculinicidio. ¿Qué estamos? ¿Atacando y condenando el homicidio al ser humano? ¿O privilegiando un sector de la sociedad interesadamente? ¿Qué estamos haciendo? Bueno. Hagamos una participación de cuota. Yo fuera mujer, yo diría, yo no quiero cuota, yo quiero todo. Yo no quiero cuota. Claro, porque yo soy un ser humano que quiero todo lo que yo pueda aspirar por mí mismo. Yo no quiero 50%. Ni regalado ni interesado. Porque además, en el momento que usted pone porcentajes, el número uno es el mejor hombre. El número dos es la mejor mujer. El número tres es la mejor mujer. Y el número cuatro, pues tiene que ser el mejor hombre que no existe. Porque existe la mejor mujer. Porque como es cuota, pone usted el peor hombre. Eso es un sistema de cuotas, a fin de cuentas. El sistema de cuotas presupone que todos somos excelentes y da igual unos que otros. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso supone el sistema de cuotas. Que somos uniformes a la hora de elegir. Y se pueden elegir diez hombres y diez mujeres, todos ideales. Y eso es mentira. Oiga, hay un nivel donde hombres o mujeres, es decir, personas, son más aptas para un determinado cargo. Y esto no tiene que sumar 50. Tiene que sumar, oiga, lo que sume. ¿Qué son eso de las cuotas? Yo me negaría a las cuotas. La ley de feminicidio. Los acuerdos de paz castigan la violación a la mujer indígena. Oiga, ¿y la mujer no indígena sí puede ser violada con más facilidad o qué? La constitución guatemalteca prohíbe la pena de muerte a la mujer, pero no al hombre. Pues estamos promoviendo el crimen femenino, ¿no? ¿Por qué no matamos a la mujer asesina igual que al hombre asesina? No es que ella es dadora de vida. Bueno, es dadora de vida, pero hay que juntarse con otro. Porque si no eso, después de la Virgen María, el Espíritu Santo, la cosa ya no funcionó más. Bueno, ahí ven una serie de desacuerdos que deben de ser vistos a la luz de la norma general y abstracta. Una norma general. Prohibido aparcar ahí. No dice prohibido aparcar carros chiquitos ahí. No dice prohibido aparcar mujeres ahí. No dice prohibido aparcar, no, no, dice prohibido aparcar y punto. Es una norma general y abstracta. El que parquea ahí, incumplió la norma. Y eso es una norma general y abstracta. Normas generales y abstractas y que se cumplan. El Estado más legal es Cuba. El Estado más legal es Venezuela. Hay leyes. Se cumple, pero no son leyes generales, ¿eh? Y se cumple. Como cada uno quiere cumplirlas porque no hay jueces imparciales. Esto es un Estado de legalidad. Pero si hay una ley que lo dice, espera. Legalidad o Estado de Derecho. ¿De qué me estás hablando? Eso es un concepto importante que a ustedes no se les escapa. Pero que en el diálogo mediático diario deja mucho que desear. ¿Qué están haciendo los países con alto grado de autoritarismo? Engañarnos con esto. Y claro, si yo, Ortega, yo, Chávez, nombro a los jueces que a mí me da la gana, hago un Estado de legalidad y me legalizan barbaridades. Pero eso no es un Estado de Derecho, oiga. ¿Qué queremos en una democracia? ¿Qué queremos defender? Pero hay que decir que esto no es un Estado de Derecho. Pero, oiga, si lo ha dicho la Corte Suprema, son normas generales que se cumplen, obviamente, con funcionarios, como diríamos, no nombrados. No, eso es un Estado de legalidad. Ese rollo a mí no me lo cuente. Y eso no es democracia. Luego, no volvamos a hablar de democracia en Cuba. Por eso, precisamente. Porque no cumple con esos parámetros que los que entendemos la democracia de una manera más precisa, no aceptamos. Por eso es importante, y les pensé hablando por el léxico. Creo que el léxico, precisar el léxico, es interesante. Conclusiones. Solo esta y otra más. El uso preciso del lenguaje es muy importante. Y si ustedes quieren esa conclusión, es precisar lo que uno quiere decir. Necesitamos un Estado de Derecho. Y les voy a decir qué significa eso. Para que otro que venga, cuando diga lo mismo, ustedes le pregunte. ¿Me quiere usted decir qué quiere decir con esto? Porque si no, no lo vota usted. Porque el producto que me están vendiendo es lo mismo, Estado de Derecho. Pero como usted lo entiende, yo no lo quiero. Como usted lo entiende, yo sí lo quiero. La gobernanza en su sumatorio de percepción. Pero bueno, la política es percepción. A fin de cuentas, yo no puedo desechar las percepciones del ciudadano. Hay que mirar la gobernanza, hay que mirar los índices a efecto de percepción. La cantidad de gasto público debe subordinarse a la calidad del mismo. Mucho o poco. No se trata de mucho o poco. Se trata de cuán eficiente es el gasto. Un gasto eficiente nunca es mucho. Si consigo al menor precio mi objetivo, si consigo al menor precio mi objetivo, es un buen gasto. ¿Qué se compra usted? Una casa. ¿Cuánto gasto? Tanto. Busco eficientizar mis recursos. La gestión pública, igual. Nunca hay suficientes recursos. Nunca. Yo no he oído un partido político decir, ya no voy a gastar más. Nunca. Nunca. Bueno, lo que hay es a lo mejor que empezar a hablar de que sí hay un límite al gasto. ¿Qué partido político triunfa y dicen? No, no, no. Sí hay un límite al gasto. Pero les voy a decir el qué. Y les voy a decir por qué. Y les voy a decir cientizar. Y les voy a hacer la calidad. A lo mejor es un buen elemento discursivo. A lo mejor. Hay que tener claro los problemas y las prioridades. Si fallamos en justicia y seguridad, ¿de qué nos sirve otro tipo de inversiones? ¿Para qué quiero yo una juventud educada? Y sana si a los 20 años la mara me los mata. Mi inversión, y perdón por el ejemplo porque no es el mejor, no ha servido para nada. He invertido en unos ciudadanos educados y sanos. Y a los 24 años alguien me los descabeza porque la seguridad no ha sido mi prioridad. Oiga, ¿entonces qué me está usted diciendo? ¿Que hagamos ciudadanos analfabetos e insanos? No. Estoy diciendo que atendamos las prioridades. Y lo primero que hay que hacer para que una sociedad se desarrolle es seguridad. Seguridad. ¿Pero entonces van a pasar una generación analfabeta? Pues a lo mejor. Entre esa opción y que me maten a una generación es la opción política. Es que eso es lo que estamos tocando. No sé en El Salvador. Bueno, sí lo sé. Pero voy a poner el ejemplo de Guatemala. Desde la firma de la paz aquí muere más del doble de gente de lo que moría en la guerra. ¿De qué nos sirvió la paz? Bueno, ¿de qué nos sirvió la paz? ¿De qué nos sirvió? Por fin tenemos la paz. ¿De qué nos sirvió? A lo mejor no hicimos el cambio, no hicimos las proyecciones de la manera que voy a hacerlo. Pero allí mataban mucha gente y aquí matan el doble. ¿De qué sirvió? Bueno, es preciso determinar y asumir las misiones principales del Estado por sobre otra. O nos dejamos llevar por esa emotividad de voy a reforestar todo el desierto del Sahara para que la comunidad del 2020 tenga un medio ambiente sano. O de verdad, no voy a hacer ninguna de esas cosas. Pero yo les prometo que voy a poner unos policías como Dios manda. ¿Y qué más? Ya no les prometo más. ¿Por qué? Porque solo tengo dinero para eso. Y el que les prometo hacer cosas no va a hacer nada más. Bueno, me he ido a un extremo, ¿verdad? La dejadez de funciones por intereses políticos de corto plazo u otros compromisos. Prefiero atender ciertos temas que me dan un rédito electoral, pero no atiendo los temas fundamentales que a la larga me dan más rédito electoral. El tema está aquí, en el corto plazo. O siembro a corto plazo, o siembro a largo plazo. Esto es una interesante reflexión. ¿Quiero yo ser hoy ministro? Yo. O lo que quiero es dejar las bases sentadas para que los que piensan como yo sean ministros. Eso es importante. Pero usted no lo va a hacer. Bueno, ahí está el punto. Ahí está el punto. Si usted se integra en una forma de pensar y trabaja por la forma, o usted trabaja por su personalismo. Bueno, ese es el pan nuestro de cada día. Usted verá qué hace, ¿no? Es un punto. Las instituciones son claves para el desarrollo. La institucionalidad. Si no hay instituciones, y las instituciones es una organización. La institución es el alma de la organización. La institución te absorbe. La institución te da valores. La institución te acoge. La institución te da una forma de ser. McDonald's. Disney. Esas son instituciones. Un semáforo que se pone verde y me dice lo que tengo que hacer y yo lo hago. Eso es una institución. La organización es un ente con una jerarquía donde cada uno funciona como quiere si no hay institución. La institución es algo mal. Es un alma. Hay un déficit importante de justicia y seguridad postergado. Ya lo han visto. Y tenemos que repensar los marcos legales. Hay muchos marcos legales, me centro en este caso en el guatemalteco, que constriñen la actuación. Si la constitución me dice que el ministro de defensa solo puede ser un coronel, pues acabó la historia. Solo puede ser un coronel. Ya lo pone la constitución. La pregunta es por qué no cambiamos la constitución y abrimos a que cualquiera puede ser un ministro de defensa. Y este ejemplo lo podemos extrapolar. Si la constitución me dice que yo no puedo condenar a muerte a una mujer, me constriñe y me hace mujeres asesinas. ¿Por qué me constriñe la constitución? ¿Por qué? La norma debería decir que el que mate tendrá, no lo sé, pena de muerte, 50 años, no lo sé. Pero todos, porque somos seres humanos, todos, ¿no? O somos distintos. Pues si de la constitución somos distintos, la constitución guatemalteca nombra cinco veces a las mujeres y dos al hombre. Las tres restantes para darle privilegios. ¿Estamos en un mundo igual o no? Yo nunca he visto una manifestación de mujeres que salga a la calle diciendo queremos ser matadas como los hombres. Queremos los mismos derechos. Nos basamos en privilegios y nunca exigimos la igualdad real. ¿La igualdad pasa? Porque se ha tratado como el hombre. Eso es lo que se está diciendo. ¿No quieren cuotas que pedían? Bueno, ¿no quieren cuotas de igualdad? ¿Entienden? No es tampoco el mejor ejemplo, pero es el único que es la constitución y merece la pena retomarlo. Muchas gracias. 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 Gracias.